La siguiente ponencia va a estar moderada por una capísima de Recursos Humanos de Paraguay, referente de referencias, estamos hablando de Miriam Ginso, Miriam es licenciada en Psicología Laboral y Educacional por la UNA, Escuadro Onológico Profesional, también practicó con el PNL. Miriam fue nuestra presidenta de la PAR por varios periodos, para nosotros es un gusto tenerla hoy como moderadora, y por más que pueda seguir contando tu súper trayectoria dentro del país, la hago resumen en honor al tiempo. También quiero mencionar, antes de que Miriam ya tome la posta, que esta ponencia está oficiada por Tupiru y Ya, así que gracias a los propietarios de Tupiru y toda la organización que apostaron por este congreso. Adelante Miriam, es un gusto darte la palabra. Buenas gracias. ¿Me escuchan? ¿Estoy bien ahí? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Miriam, te escuchamos súper bien. Sí, Miriam, ok. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por compartir este espacio académico, el más importante de la PAR como actividad anual, y en este compartir con tanta gente que brinda su conocimiento. Yo siempre digo agradecer por la generosidad de compartir el conocimiento. A veces, pues, no siempre queremos ser generosos, pero es una buenísima oportunidad con gente tan calificada de otros países, y miradas tan diferentes. Bueno, realmente muy contenta y muy agradecida. Hoy tenemos con nosotros una invitada especial de la República Argentina. Ella es la señora Diana Tuma. Buenos días, Diana. Gracias por estar aquí con nosotros. Diana es una profesional muy especial que estuvo mucho tiempo acá por nuestro país porque formaba parte del equipo de profesores de la Escuela de Postgrado de la Universidad Americana, así que en algunas oportunidades también tuvimos oportunidad de escucharla y quisimos invitarle para compartir con nosotros esta oportunidad de poder tratar un tema tan interesante como es el liderazgo de alto rendimiento. ¿Quién no quiere tener un equipo de alto rendimiento? ¿Quién no quiere tener un team así para trabajar dentro de su empresa, verdad, o de su organización? Entonces, Diana es presidente de la Fundación Potencia, es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Administración de Empresa, fue directora de Vinculación Corporativa en la Unidad Siglo XXI, lideró proyectos de cooperación internacional financiado por diferentes organismos internacionales como BIT, FOMIN en la Argentina, Paraguay y por la Comisión Europea. Es miembro y participa activamente en temas de liderazgo en diferentes organizaciones. Y lo más interesante de Diana, cuando conversamos y hablamos del marco de su tema, es su experiencia. Le decía ayer a Diana, lo mejor de estas disertaciones con todos nuestros invitados siempre es la previa, donde hablamos de qué enfoque le va a dar al tema. Así que, Diana, bienvenida y muchas, muchas gracias por participar de nuestro quinto Congreso Internacional. Bienvenida, querida. Bueno, muchas gracias, Miriam. Gracias por la invitación, gracias a vos, a Gladys, a todas las autoridades de APAR, a todo el equipo. Y, bueno, gracias también a todos los que están participando y escuchando. Contarles que yo estoy feliz desde las ocho, disfrutando de todas las presentaciones, de aprender con cada uno de ustedes. Y, bueno, la verdad que creo que hoy, como venimos hablando, las áreas de recursos humanos, de capital humano, son las que más han sufrido dentro de las organizaciones todo este tema que nos hace vivir el COVID y la pandemia. Así que, por eso creo que este Congreso tiene el doble mérito. Y felicitarlas por haberse animado a hacerlo de esta forma, ¿no? Como vos decías, bueno, cuando me invitaste, Miriam, a participar del Congreso, pensé qué tema les puedo traer hoy. Que, bueno, que a veces algunas cosas de las que vamos a hablar son de sentido común, pero no por eso siempre están en práctica. Y mi intención es que con lo que vayamos revisando hoy, cada uno de ustedes, el fin de semana o la semana que viene y demás, cuando estén con sus equipos, puedan pensar, bueno, a ver, esto, ¿lo vengo haciendo? Si lo vengo haciendo, ¿cómo lo puedo mejorar? O a ver, ¿cómo tengo que potenciar esto? Esa es un poco la intención de esta disertación. Voy a compartir la pantalla. A ver. Un segundito. No se ve ahí, ¿no? A ver. Todavía no. Ahí está. Ahí estamos. ¿Ahí lo ven bien? Súper. Perfecto. Bueno, como les decía, elegí este tema de alto rendimiento pensando en las distintas experiencias que he tenido, y sobre todo en una particular, que fue liderar un equipo donde tuvimos que crecer a tasas increíbles de venta, pasando de crecer, de armar un área nueva a crecer un 600% en lo que fue la venta de capacitación, y bueno, por eso me pareció que hablar desde qué modelo me sirvió hoy, desde qué pude aplicar y demás, iba a ser lo más provechoso para hoy. Para arrancar y dar contexto, lo primero fue, o lo que quiero compartir es ver desde dónde parto, ¿no? Como hicieron Luis y Ariana. Mi visión del liderazgo tiene que ver con esto de inspirar, que hemos venido conversando. Inspirar desde todo lo que hacemos. Acá elegí distintos líderes, desde la religión, desde Nelson Mandela con todo su activismo político, ahí también puse a Mahalala, que es una activista pakistaní, que fue la primera joven en recibir el Premio Nobel de la Paz a los 17 años, Ángela Merkel, que es una de las estadistas que hoy está siendo más destacada por cómo está llevando la pandemia en su país, y bueno, distintas personalidades que todos conocemos, ¿no? Pero sí destacar ahí dos principalmente. Uno es Marcos Galperin, que es el fundador de Mercado Libre, es una empresa argentina que seguramente la mayoría de ustedes conoce, y esta semana justamente fue destacado porque la organización internacional de Great Place to Work, que es la que mide todos los años un estudio, utiliza un estudio para medir justamente el clima laboral, y cuáles son las mejores empresas para trabajar. Destacó a esta empresa dentro de 10.000 organizaciones, y salió en el puesto 8 por todo el trabajo que viene realizando en clima laboral. Entonces digo, bueno, fue la única empresa argentina que dentro de este ranking mundial figuró. Y me pareció para destacarlo hoy, porque creo que lo que viene haciendo Mercado Libre, es lo que muchas corporaciones y empresas hoy tuvieron que empezar a hacer por la pandemia, ¿sí? Esto de entender la flexibilidad, de trabajar por propósito, como veníamos hablando. Mucho de su modelo es aplicable justamente en este momento, y creo que es un lindo modelo para ver, ¿no? Por eso lo elegí. También ahí puse Messi, otro argentino que creo que todos queremos, en lo que hace y lo admiramos, y creo que también nos dio una lección hace poco, cuando, más allá de las turbulencias que tuvo y de la renuncia en el Barça y demás, cuando pudo solucionarlo, ya parecía que se iba, me contaban que le habían dado el día libre, apenas cerró nuevamente el contrato. ¿Y qué hizo Messi ese día? No usó su día libre, fue a entrenar. ¿Y por qué fue a entrenar? Y bueno, fue a entrenar porque había perdido mucho tiempo, que no llevaba entrenando, y conocía su cuerpo, y conocía cómo estaba, y es un líder de alto rendimiento, ¿no? Y que tiene que dedicarle mucho tiempo para efectivamente ser ese líder que es, y trabajar en equipo con su partido. Entonces, bueno, por eso lo destaque, y bueno, y así cada una de estas personas que elegí, pero básicamente tiene que ver con líderes que nos inspiran. Yo creo que hoy el liderazgo pasa por ese lado, y también pasa por dar el ejemplo, por el comportamiento que tiene el líder. Ayer hablábamos con Miriam, justamente de esto, yo le decía, ¿quién no tuvo un jefe, que a lo mejor con el que no empatizó, con el que no se llevó bien? Yo en mi experiencia personal, la verdad que, gracias a Dios, me he llevado muy bien con casi todos los equipos, pero sí me pasó en el último trabajo corporativo que tuve, que no me identificaba con ese líder, ¿no? Y acá en Argentina usamos mucho una frase que dice, los colaboradores no se van de las empresas, sino que se van de los jefes. Seguramente allá también le conocen. Y tiene que ver con plantearse, ¿qué líder quiero ser yo? Y no podemos hablar de un equipo de alto rendimiento, si no me planteo primero yo como líder y como persona, qué ejemplo doy y qué comportamientos tengo, ¿no? Eso como contexto. Por otro lado, creo que estamos todos los que venimos hablando hoy, coincidimos en que el centro es la persona, ¿sí? Podemos pensar en los objetivos, podemos pensar en la venta, podemos pensar en los resultados, pero si no comprendemos que la persona es el eje, no vamos a lograr ningún equipo de alto rendimiento. Y esto tiene que ver con cómo conectamos, qué empatía tenemos con las distintas situaciones que atraviesa nuestro equipo, la flexibilidad que veníamos hablando, estar cerca, y estar cerca hoy a pesar de la virtualidad, hay muchas formas, ya vamos a ir contando algunas prácticas de diferentes empresas, trabajar sobre los valores, qué valores quiero transmitir yo, la diversidad, que también veníamos hablando, la inclusión, y conocer y potenciar, y ahí hago un paréntesis porque conocer las debilidades que puede llegar a tener algún miembro de mi equipo y potenciar sus fortalezas, ¿no? La inteligencia emocional que hablábamos recién y que Luis también conversaba, esto del pensamiento, la mente, alinearnos y ver cómo reaccionamos y cómo nos entrenamos con las emociones para poder también ser un líder que dé el ejemplo. Ahora bien, ya dando el contexto de lo que entiendo por un líder hoy y cuál es el desafío de este líder, voy a pasar a hablar de qué es un equipo, qué entendemos por un equipo de alto rendimiento. Podemos decir que es un equipo que está, un equipo de personas que está cohesionado, que tiene un nivel muy alto de resultados y que va más allá de los objetivos, ¿sí? Supera los objetivos. Tiene la camiseta puesta, podemos decir, es un grupo de personas motivadas y con un grado muy alto de satisfacción. Ahora bien, hay distintos autores que hablan sobre las características de estos equipos y cómo tienen que ser. A mí me gustó y elegí hoy para compartirles una entrevista que hizo Alex Rovira. Alex Rovira, para quienes no lo conocen, es un consultor y empresario español, economista, que se dedica a dar charlas sobre estos temas. Y él contaba hace poco que había entrevistado a un referente de la NASA, que como todos podemos comprender hoy, los equipos y los astronautas que están en la NASA realmente tienen un nivel de preparación, de un nivel de tolerancia a la incertidumbre, a lo inesperado, que realmente, si hablamos de equipos de alto rendimiento, es un muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, este astronauta de la NASA le preguntaba en qué actitudes tenía que tener las personas de su equipo, qué elegía él. Y bueno, ya hablaba de estas siete. Espíritu emprendedor, la proactividad, el carácter optimista, en lo personal, y ahí me identifico mucho, a mí me cuesta mucho trabajar con personas negativas. Y bueno, les cuento ahí un ejemplo. Tenía alguien en mi equipo, Martín, que es muy buena persona, muy buen profesional, pero tremendamente negativo. Entonces, me pasaba que cada vez que veníamos de una reunión y que le explicábamos algún desafío nuevo y conversamos, Martín empezaba, no, no estoy de acuerdo, no. Entonces, era algo que realmente tiraba todo el equipo, todo el equipo para abajo, ya algunos empezaban a quejar, no querían hacer dupla de trabajo con él, a mí también ya me generaba mal humor y emociones desencontradas, hasta que un día dije, vamos a hablar con Martín y le vamos a preguntar primero por qué es así, a ver si él registra eso. Y bueno, hablamos con Martín, Martín me dice, sí, me doy cuenta, es algo que me sale, siempre es fácil. Le digo, bueno Martín, vamos a hacer un reto. De ahora en más, cada desafío nuevo, cada meta nueva que tengamos que plantearnos, vos vas a empezar con sí, te vas a obligar a empezar con sí. Y después del sí va a venir el pero. Sí, pero, haría tal cosa, sí, pero, tengamos cuidado. Le digo, y vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, lo cuento así, en forma informal y graciosa, pero realmente fueron un par de meses donde hicimos este ejercicio, todos lo frenábamos y le marcábamos esta actitud, y realmente lo registró y lo logró cambiar. Y Martín, después de cuatro años de trabajo, fue el mejor vendedor de todo el equipo, ¿no? Entonces digo, realmente hay algunas actitudes que si las conversamos con nuestro equipo, los escuchamos, vemos, se pueden moldear, se pueden trabajar, entonces hay que estar atento a esto. La confianza, también, ya vamos a hablar de eso, creo que es algo básico, generarle confianza al equipo, a esa persona, y también, en esta pandemia, me ha tocado estar cerca de colegas y de personas que trabajan muy bien, pero que han tenido jefes que a lo mejor, superados por el estrés y por esta situación que estamos viviendo, no ayudaron en la autoestima de esas personas, ¿no? Personas muy profesionales que están pensando en renunciar, en irse porque se ven maltratadas, ninguneadas, y esto, replanteándose su autoestima y su poder de trabajar cada día. Entonces, no es algo menor, no solamente la confianza en el equipo, sino también que esa persona se sienta preparada y que la potenciemos. El coraje, la tranquilidad ante la incertidumbre, bueno, todas estas voluntades de cooperar, todas estas actitudes son las que nombraba este astronauta de la NASA y yo creo que son llevadas a todo equipo, ¿no? Ahora bien, dándoles este contexto de qué entiendo por un liderazgo hoy, qué desafíos debería tener un líder, y antes de seguir y entrar ya a los ocho pasos que les quiero contar, también a lo que conversábamos con Miriam ayer, yo no voy a poder liderar ningún equipo de alto desempeño o de alto rendimiento si no me lidero yo, que es parte de lo que venían hablando los expositores anteriores, ¿no? Entonces, siempre tener presente esto, esto que hablábamos del ejemplo, del comportamiento, de cómo yo estoy equilibrado, cómo me equilibrio hoy en el medio de esta pandemia para poder liderar este equipo. Ahora bien, yo les contaba al principio que había elegido esta experiencia de este equipo que creció en un 600% en los objetivos de venta, y lo que hice cuando después renuncié a ese trabajo fue registrar qué pensaba yo que había funcionado con ese equipo. Y desde allí, cuando tengo esta oportunidad de hablar de equipos de alto rendimiento, traigo este ejemplo. Así que bueno, vamos a ir viendo uno por uno, voy a ir rápido así Miriam después podemos conversar un ratito. Lo primero que se habló también y que es algo que podemos leer siempre cuando estudiamos qué mejorar con un equipo es tener un objetivo claro, objetivo en común. Si bien parece simple, no es tan simple. Muchas veces los objetivos nos vienen bajados por el presidente, por el dueño de la empresa, por un directorio y no son consensuados siempre con el equipo que lo tiene que llevar a cabo. Entonces, qué importante es detenerse, hacer encuentros específicos donde decimos bueno, estos son los objetivos que nos han planteado. A veces generan temor, a veces generan descontento porque creemos que no son factibles sobre todo en el área comercial, pero bueno, plantearnos cómo vamos a hacer y cómo creemos que podemos hacer para llegar a esos objetivos. Y es muy importante consensuar con todos ese plan que vamos a trabajar, ¿sí? Porque si consensuamos con todos el plan, los estamos comprometiendo a todos y que todos asuman esa responsabilidad. Entonces, mi primera sugerencia sería esa, no dar por obvio los objetivos, conversarlos, que todos se sientan responsables de eso y hacer foco conocer bien cuál es el punto de partida, detenerse y tomarse unas semanas, estoy hablando de cuando hay objetivos realmente fuertes en la organización, bueno, tomarse unas semanas para ver cómo vamos a armar ese plan y qué rol va a tener cada uno dentro de ese plan. Ahí yo nombro, bueno, algo de tasas de conversión, que es un término que se usa mucho en la parte comercial, que tiene que ver con la cantidad, por ejemplo, de propuestas que yo envío y cuántas cierro o cuántas consultas recibo y cuántas cierro. Entonces, medir y tener tasas de conversión o ustedes en el área de gestión humana tener KPIs, indicadores, nos ayudan a poder hacer un seguimiento y si algo se está desviando o algo no va como es, pero poder hacer adaptaciones a ese plan, por eso es tan necesario. Obviamente, definir un presupuesto e identificar aliados dentro de la organización que son claves. Muchas veces, seguramente a uno de ustedes les ha pasado cuando tienen que presentar un plan, una propuesta o algo, si no se detienen a hablar y a conversar antes y dar contexto con algunos aliados estratégicos dentro de la empresa, es muy difícil que a lo mejor esa medida se apruebe o que ese plan se lleve a cabo con éxito, ¿no? En lo personal ese fue un aprendizaje muy grande. Muchas veces estamos acelerados y tenemos que mandar una propuesta, un plan o algo y no nos tomamos el trabajo a lo mejor de hacer un llamado por teléfono a ese director de recursos humanos, a ese director de tecnología, a ese director de operaciones que me tiene que dar su aporte y que es estratégico que esté de mi parte y que entienda lo que estoy proponiendo, ya sea un cambio, un plan o lo que sea. Un segundo aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la productividad. Yo recién hablaba de tasas de conversión, hablaba de objetivos, de resultados. Bueno, ¿cómo hago para que mi equipo pierda el menor tiempo posible o eficientice el tiempo, los recursos para lograr, en este caso eran ventas, pero cada uno en el área en el que toque trabajar sus objetivos del área, ¿no? Bueno, es clave el seguimiento, es clave el hábito del reporte, hay muchas organizaciones que lo aplican, otras que no tanto, no hace falta tener grandes plataformas para hacer seguimientos y reportes, a veces hasta con un Excel, pero tener el hábito semanalmente de reportar, de trabajar, de hacer a alguien responsable dentro de mi equipo que lleve, que lidere ese reporte y reportar, no solamente con los miembros de mi equipo, porque es importante que todos vayan viendo cómo vamos, sino reportar hacia arriba, por más que no me lo pidan. Pero también fue un aprendizaje que es interesante venderse o vender internamente todo lo que vamos haciendo. Acá muchos de los que nos escuchan son coach, así que van a entender de qué quiero decir cuando hablo de escucha activa, la diferencia de oír y la diferencia de la escucha, que es una escucha donde realmente me detengo a prestar atención a lo que me están planteando, tanto mi equipo como mis clientes, como mis pares. El ciclo de coordinación de acciones también se hace, se habla de esto hace muchos años, todos lo deben conocer, tiene que ver básicamente con revisar cómo hago mis pedidos, cómo negocio el tiempo y cómo va a llegar ese pedido, cómo acepto o rechazo un pedido y cómo evalúo después que llegó ese pedido si estoy satisfecho o no. Esto es algo que por lo menos en el caso nuestro hay un círculo que viene, que ustedes lo pueden ver en internet, que es el círculo de coordinación de acciones, lo habíamos impreso y lo teníamos en cada oficina y en cada momento que había un proyecto nuevo lo revisábamos y por más que parecía algo obvio lo repasábamos con todo el equipo porque siempre había una oportunidad de mejora y algo que se podía hacer de otra forma cuando usábamos esa herramienta. Cómo prepararnos para las reuniones, hay dos herramientas que usábamos que también son bastante simples, si voy a hacer una reunión con alguien que no conozco, aplicar un checklist, ¿qué es un checklist? Saber todo lo más que puedo de esa persona, dónde estudió, dónde trabajó, qué hobbies tiene, que hoy internet, LinkedIn y otras herramientas nos permiten hacer todo eso y les aseguro que las reuniones donde conozco a mi interlocutor previamente y demás son mucho más exitosas que las que no, entonces es algo, un hábito también a tenerlo en cuenta. Agenda compartida, esa fue otra estrategia que empezamos a utilizar que fue comprometer a los directores de las empresas de otras áreas en los objetivos de mi equipo. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, decíamos, cada director de distintas áreas va a tener el objetivo de presentarme dos contactos nuevos para que yo pueda vender más en el semestre. Y no saben el resultado que nos daba el director de tecnología, el director de operaciones, demás, cada uno nos ayudaba a lograr el objetivo que tenía nuestra área de ventas, ¿sí? Esa sinergia que se produce realmente es muy positiva porque logramos que toda la organización se ponga en la mochila, como decimos, el objetivo de algunas áreas que por ahí, bueno, está bueno empatizar y saber qué hace la otra área, ¿no? Y también, que me pasaba mucho y por ahí ustedes, los que trabajan en empresas más grandes o multinacionales, si hay alguno que nos esté escuchando, también me va a entender, a veces hay mucho despropósito en contactos que se hacen de la empresa. Por ejemplo, yo quería venderle capacitación al Banco Santander que es un banco muy conocido en la región y muy grande acá en Argentina y bueno, cuando digo ¿cómo llego al banco? ¿Cómo llego? Veo que Recursos Humanos estaba teniendo reuniones con las autoridades del banco porque querían abrir cuenta y que todos los empleados empezaran a cobrar por el Banco Santander. Entonces, ese fue un primer aviso de decir, che, nosotros desde el área comercial y desde marketing estamos tratando de llegar a una empresa pero nunca se me ocurrió hacer sinergia con Recursos Humanos que se reúnen semanalmente con un montón de otras empresas por otras negociaciones que tienen que ver, entonces, a partir de ahí armamos un comité interárea y decir, bueno, cada vez que alguien visita una empresa de las grandes que puede ser un potencial cliente nos vamos a reunir juntos, marketing, recursos humanos y otra área que esté involucrada con eso y armamos una agenda de reuniones compartidas. Eso fue algo que nunca se había hecho y que nos dio muchísimo resultado. Entonces, cada uno de ustedes puede pensar dentro de los objetivos que tiene y de los equipos que lidera qué sinergia puede hacer con otras áreas que hoy no lo esté haciendo, ¿no? Un tercer aspecto a tener en cuenta es la capacitación. Creo que todos los que hoy estamos participando de este congreso lo tenemos en claro y sabemos de la importancia de la capacitación. Creo que no hay excusas hoy, a pesar de la pandemia, para no estar actualizados, hoy justamente tenemos lluvia de ofertas, pero no hay excusa, me refiero al tema del presupuesto. Muchas veces escuchamos, no, no hay presupuesto, me pasa hoy con muchos clientes que han recortado presupuesto por las dudas, pero bueno, hay muchas formas de capacitarnos. Por ejemplo, hacer roleplay con los miembros del equipo cuando van a tener una reunión clave, una reunión importante, pedirle a un miembro del equipo que investigue sobre tal tema y lo comparta con los demás, conocer, por supuesto, siempre la competencia, qué mejores prácticas están aplicando y ahora después vamos a conversar de eso, qué están haciendo las otras áreas de recursos humanos, qué hacen las otras áreas comerciales para sobrevivir en tiempos de pandemia, todo lo que sea mejores prácticas como estamos haciendo hoy, es clave motivarlo y bajarlo a nuestros equipos para que tengan esa conducta y esa práctica, ¿no? La confianza, algo ya mencioné antes, la confianza es algo que se construye día a día y que tiene que ver y que implica con mucha coherencia en nuestra vida, antes yo empecé hablando de los líderes que inspiran, empecé hablando del ejemplo y lo vuelvo a destacar porque realmente creo que es la clave para cualquier equipo, confianza con mis miembros del equipo y también de ellos hacia mí y en general con las distintas personas que integran la organización, esta frase que puse ahí pedir perdón y no pedir permiso es una de las frases mías de cabecera tiene que ver con la autonomía que recién se hablaba, con cómo delego y cómo logro que mi equipo se anime cada vez a ser más autónomo y a ir para adelante sin tener que estar consultando todo, ¿no? Yo siempre les decía prefiero que se equivoquen y no que me estén consultando todo y creo que realmente eso hace también que los equipos puedan tener mayor rendimiento y el respaldo al equipo sobre todo. Yo no puedo generar confianza con los miembros de mi equipo si ante la primera de cambio porque a lo mejor el presidente de la compañía o el director me hace alguna crítica ante un error o algo y yo no respaldo a mi equipo o si alguno se equivoca y lo mando al frente delante de otra gente o sea, estas cuestiones que tienen que ver con el código, ¿no? Con el código de cómo nos manejamos creo que tiene que ver con los valores también de cómo nos manejamos así que bueno eso para destacar en cuanto a la confianza. Un quinto punto que quería ver también con ustedes hoy es esta frase que la repetía mucho uno de mis directores y yo la hice propia el diablo están los detalles creo que de eso se trata ¿no? Cuando en cualquier responsabilidad que tengamos siempre tratar de sorprender y buscar la magia en lo que hacemos. Yo desde el área de este equipo que me tocó liderar en un equipo de ventas donde estaba la magia y bueno si a mí venían a comprarme capacitación lo básico o lo higiénico como podría decir que esperaba una empresa que era que el docente fuera bueno que el aula estuviera bien que el material fuera interesante bueno es lo básico que podría esperar ahora bien yo siempre trataba de decir ¿qué más le puedo a ese cliente para sorprenderlo y que me elija que me siga eligiendo que marque una diferencia y bueno puedo sorprenderlo en el café con unas galletas empezamos a hacer unas galletas personalizadas con la marca de la empresa empezamos a escuchar más qué necesitaba ese cliente más allá de la capacitación entonces por ejemplo nos pasó que los directores de recursos humanos de Coca-Cola o de grandes compañías nos decían yo necesito vender mi idea dentro de la empresa para que me ayuden y me autoricen la capacitación bueno entonces dijimos ¿cómo te puedo ayudar? si yo te hago un reporte lo hacíamos con diseño gráfico con colores con fotos ¿te serviría para mostrar lo que haces? bueno sí me sirve listo empezamos a aplicar esa estrategia con todas con todos los los clientes de las grandes compañías que necesitaban como vender esta idea empezamos a hacer videos empezamos bueno todo un área de creatividad destinada a fidelizar clientes y bueno creo que cada uno de ustedes puede hacer esto en sus áreas ¿no? celebrar cada logro hay un libro que después les voy a recomendar que es el legado que habla de los equipos de alto rendimiento y elige el caso de los All Blacks en Australia y una de las cosas que comenta el autor es la importancia de los ritos de tener ritos con tu equipo de crear tu lenguaje entonces uno de esos ritos es celebrar un logro puede ser en mi caso en este sentido era una nueva venta un nuevo cliente en el caso de recursos humanos puede ser un nuevo programa que se aplicó un nuevo objetivo que se cumplió en cualquiera de las áreas ahí puse el ejemplo del asadito que acá en Córdoba es la forma un rico asado que en este tiempo está complicado pero bueno es una forma de celebrar de tenerse a celebrar cada logro y que eso va ayudando a que el equipo se sienta motivado que quiere ir por más que se sienta reconocidos ¿no? y hoy en épocas de pandemia veo a empresas que son muy creativas en la forma de celebrar también hay empresas acá hay una empresa muy grande que es Tarjeta Naranja que por ejemplo el otro día veía por las redes les mando les mando a cada colaborador que cumpliera un objetivo un desayuno para empezar la mañana diferente a otros les organizó una cata de vino por premiarlos y consentirlos porque habían llegado a otro objetivo entonces hay formas a pesar de la pandemia de hacerlo nunca soltamos al cliente el séptimo paso para mí que tiene que ver con ser responsable con nuestro cliente o con quien tengo que hacer un pedido desde que desde que surjo y que escucho la inquietud hasta que eso realmente se cumple y por más que no dependa de mí capaz que en mi caso yo hacía la venta pero el servicio lo daba a otra área pero yo estaba encima de eso o sea ¿cómo estaba encima? obviamente confiando en que lo hicieran bien pero les pedía aplicar encuestas ver esas encuestas juntos revisar esas encuestas con el cliente saber si estaba satisfecho y hacerme cargo de que por más que a otra área le toque a lo mejor esa parte final del servicio yo también soy parte de eso y hacerme responsable ¿sí? las reuniones interáreas que les comentaba antes y bueno eso es muy creo que fue un aspecto muy clave también del éxito que tuvimos y un último Diana tenemos seis minutos para terminar dale ahí me apuro así podemos conversar algo un último paso que tiene que ver con la motivación y el reconocimiento lo que hablaba antes hay distintas formas no siempre pasa por lo económico es escuchar cada perfil de mi equipo y saber qué necesita cada uno por ejemplo me pasó que yo estaba corta de presupuesto y escuchando por ejemplo a uno de los chicos me dice yo lo que más quiero es recibirme quiero tener una carrera profesional bueno a ver ¿qué hago con esa persona? y bueno le doy más tiempo no solamente lo que dice la ley si no tengo en cuenta otras necesidades que él tenga para poder estudiar poder lograr ese objetivo y así con cada miembro de mi equipo ¿no? por eso esta frase de un líder crea líderes escuchar y adaptarnos a la necesidad de cada uno que a veces son necesidades que podemos llevarlas sin altos presupuestos creo que también es una forma muy grande de motivar ayer conversábamos con Miriam bueno esto ¿cuáles son los desafíos? creo que los desafíos principales tienen que ver con lo que se viene hablando esto de cuidar a las personas hay empresas que han armado comités de crisis en la pandemia justamente para ver qué aplicar en estos momentos apoyar a los líderes recordar que los líderes son personas más allá de sus roles de sus jerarquías y que como todas las personas tienen por detrás familia necesidades problemas vulnerabilidades y cómo apoyarlos acompañar los procesos de transformación digital porque esto nos llevó a usar plataformas y algunos recursos que no todos pueden manejar fácilmente entonces ¿cómo los capacito en eso? evitar los extremos a ver ahora estamos hablando todos del home office bueno estamos preparados para hacer home office todos los días y no yo no estoy segura de que el home office venga a quedarse así en formatos creo que los mix van a ver ni muy muy ni tan tan esto de la diversidad que hablábamos recién visibilizar personas personas que inspiren dentro de la compañía historias verdaderas gente que la ha pasado realmente muy mal y que a pesar de eso que ha perdido familiares o que ha tenido situaciones muy difíciles para atravesar y que a pesar de eso sigue rindiendo y con ganas de trabajar y visibilizar esos casos y bueno este es un pequeño regalo a mí me gusta en cada charla sugerirles algunos libros esto les va a quedar algunos son más clásicos otros son más nuevos así que eso se los dejo y regalarles esta frase el desafío siempre mejora aún si eres el mejor y especialmente si eres el mejor bueno muy bien gracias Diana realmente muy lindo porque la necesidad obliga ¿verdad? o sea todos quisiéramos o queremos desarrollar un equipo de alto rendimiento pero este tiempo me parece que sí o sí tenemos que ser de alto rendimiento porque estamos todos embarcados en lo que es la remontada la remontada económica de las empresas sobre todo de aquellas que han cerrado o que estuvieron en baja durante la pandemia que nos va a acompañar un buen tiempo y me quedé con algunas ideas no tenemos no tenemos preguntas aquí en nuestro en nuestro chat pero a mí me gustaría solamente hacerte una una pregunta ¿verdad? este tema de poder compartir con otros equipos me gustó mucho eso ¿verdad? de poder tener esa sinergia con otros equipos para que tu equipo sea desempeñe o logre un alto rendimiento y eso es un desafío porque a veces los pares los gerentes pueden ser muy competitivos entre sí ¿eh? son buenos gerenciando hacia abajo pero malos gerenciando así en línea con el par ¿verdad? entonces este celo de que vos te luzcas mucho con tu equipo por más que estés llegando a objetivos organizacionales absolutamente necesario para todos te voy a ayudar pero no tanto te voy a permitir que logres tus objetivos pero bueno pero no tanto espera que yo también tengo los míos ¿verdad? entonces poder desarrollar sinergia entre entre los entre los entre las propias direcciones y las propias gerencias y su equipo absolutamente tienen resultados extraordinarios he tenido la oportunidad gracias a Dios ¿verdad? de ver eso y y empieza por la cabeza empieza porque la cabeza no haga competitivo ¿verdad? las gerencias y los departamentos porque cuando es competitivo a veces uno se apasiona mucho por su propio trabajo y y no quiere dar ningún punto al otro equipo ¿verdad? aunque el beneficio sea para todos quizás ese esa ese desafío es el más fuerte ¿verdad? lograr la sinergia sí 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 comparto 100% es como vos decís a ver uno cuando está en la parte corporativa muchas veces se encuentra con 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 personas con las que por ahí no tiene buena onda y y el celo y todo eso es real y pasa porque si no 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 lo podemos negar pero pero también hay gente que es muy colaborativa y apoyarnos en esos stakeholders como se dice que nos pueden ayudar acá por ejemplo me contaba una amiga que trabaja en otra empresa que había una de las iniciativas que se hizo en la pandemia fue cambio de roles ¿sí? el que vende pasó por una semana a hacer otra cosa y el que no vende tiene el desafío de vender y creo que esto de ponerse en el lugar del otro y la empatía que hablábamos recién es un buen ejercicio y hacerlo ahora tal vez en la pandemia nos puede ayudar a la cohesión a que como organización nos conozcamos más y a que todos este al hacer por ahí la tarea del otro y demás este aprendamos también seamos más solidarios y nos ayude como organización a lograr los resultados ¿no? sobre todo en áreas que han estado muy golpeadas en la pandemia bueno excelente bueno acá el chat me pregunta si se pueden compartir estos materiales la verdad que le parecen súper lindos no tenemos más tiempo porque nos esperan nuestros otros panelistas pero sí contarles a todos que sí que estos materiales con la autorización de Diana se podrán compartir y también decirles que en días más todas estas conferencias magistrales con nuestros invitados de lujo van a estar en nuestro canal de la de la par así que bueno avisamos cuando estén todas las grabaciones también ahí Diana muchas gracias por compartir con nosotros gracias por tu disposición de siempre y por la generosidad de compartir el conocimiento gracias Miriam gracias a todos por supuesto que se puede compartir ahí también tienen mis datos por ahí hay muchas cosas que bueno uno no alcanza a contar pero para el que necesite algunos otros ejemplos de lo que se está haciendo en Argentina con algunas empresas con todo gusto para compartirles material presentarles gente o lo que necesiten aunque entiendo que Paraguay ha sabido manejar mucho mejor que nosotros el tema de la pandemia pero bueno a disposición para lo que necesiten y mejores prácticas para seguir conociendo gracias Diana